¿Crees que va a haber nivel? ¿Nivel en este concurso de mates? Hay mucho nivel Ok, ok, bien Siguiente, siguiente juez Bladen What do you think about El año que viene, el año pasado Pero este año mejor Jorge Loreto, siguiente juez Tú como gran matador Vamos a aportar Como gran matador de las alas Yo creo que sí Bien, bien, bien Sergio, por favor, aquí Siguiente juez ¿Qué crees? Yo los he visto bien Vamos a dar muchos 10 Tenemos otro mandador Se lo va a preguntar en castellano Pero seguro que responde en inglés Jairo Está en castellano Yo sí que he sido grabado Yo sí que he sido San Pedro aquí Y yo creo que va a ser un good Good, good, good Yes Muy bien, un aplauso para el procurado Ahí Se van a dar la mejor situación posible Ok Vamos a ver ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es? ¿El first? ¿Quién es el primero? ¿Tú el último? ¿Tú el último? Mika Venga, aplauso para Mika ¡Bien! ¡Bueno, bueno! Vamos a ir La espalda Baja de esto Porque emociona ya, no sé Increíble Vamos a ver los jueces Vamos a ver 10 veo por aquí 10 10 7, Jorge Lorenzo Y 8, Jairo, los matadores Puntúan bajo Bueno, está bien, está bien, está bien Puntuación, 45 puntos Sí, 3 segundos más ¡Buenos! ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos a ver ahora, en segundo Anda ahora sí 47 puntos 6 puntos Bueno Donde ha salido este? Pero bueno, estaba encamuflado de rojo Vamos Tenemos otros dos intentos Dos intentos más Two more Two more Uno más Velaz Mica Vamos a intentar otro ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Madre mía! ¡Lo ha hecho! ¡Aplauso para Mica! ¡Aplauso! Bueno 18 no vale, no vale 10, 19, 27 36 45 puntos Por lo tanto, 45 y 47 puntos para él Nos vamos con 92 puntazos para Mica ¡Aplauso, por favor! Increíble Increíble Bueno, bueno, Jory Jory Tranquilo, tranquilo Ha ido arriba y de abajo Y la ha machacado Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Que nos veo Dorado Nos veo, nos veo 41 puntos 41 puntos Uy, uy, uy Yo me piro Yo me piro de aquí Vicios, vicios, por favor ¡Ey! Bueno, bueno Venga, otro Otro Otro, ¿por qué no? ¡Ey! ¡Ey! Lo que te están diciendo es que te agaches Bueno, bueno, bueno Venga ¡Won more! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! No se arriesga ¡Venga, aplauso! ¡Va! ¡Ven! 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 Vamos a ver, jurado Veo 7, veo 8, 6, 6, 16, 30, 36 Nos quedamos de momento con 41 Vamos a animarle, venga, vamos a animarle Que se ha puesto un poco nervioso Venga, vamos, no pasa nada, llore Fuera Vamos, 21, 28, 36 Muy bien Venga, 41, 36 No, media, algo para apoyarme y subir más Coge a uno más alto ¡Vamos ahí a coso! ¿Sí? ¿Y qué? Bueno Al 50 Unanimidad 10 Mucho daño, ¿eh? Vamos, Rinky Vamos, ahí el bote No le ha gustado, no le ha gustado A ver, siguiente Este parece que va Este parece que va Este parece que va ¡Ahhh! 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 ¡Madre mía! Cogió la pelota En el aire Se ha girado Ha machacado Increíble 49 puntos 49 puntos 49 puntos Ahí Vamos a ver el último mate El intento ya Venga, vamos con este ¡Ey! 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 Vamos a ver El público está contigo ¿No tienes otro? ¡Ey! 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 Vamos ahí Un amago de Tomajón Vamos 8 Unanimidad Jairo Ataludo Nos quedamos Con 50 y 49 puntos Por lo tanto Campeón del conflicto El partido es El partido de Cábal Con 99 puntos Increíble Aplauso Aplauso para él ¡Ey! 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 Bueno, bueno Saludando a todos Los demás lo han hecho muy bien ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, vale!